La comunidad internacional ha reconocido que es necesario integrar la perspectiva de género en la gobernanza migratoria y la garantía de los derechos humanos. Pero, ¿cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en la gobernanza de las migraciones? ¿Cuáles son las acciones específicas que puedan tomar los gobiernos y la sociedad civil? La perspectiva de género es un principio rector del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, PMM. Esto implica tomar en cuenta el enfoque de género en todos los niveles de gobernanza y en todas las etapas de la migración. Las mujeres, hombres, niñas, niños y personas LGBTQI+, tienen necesidades específicas y vulneraciones de sus derechos humanos que se tienen que abordar para garantizar los derechos de todas las personas en la migración y lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para Todos. Esto implica incorporar la perspectiva de género, promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, reconociendo su independencia, su capacidad de actuar y su liderazgo, para dejar de percibir a las migrantes casi exclusivamente desde el prisma de la victimización. Integrar la perspectiva de género en la gobernanza migratoria implica promover la igualdad en todas las etapas de la migración y luchar contra la discriminación y los estereotipos dañinos. Esto es clave para prevenir la violencia sexual y de género que afecta a mujeres y personas LGBTQI+, en la migración. Implica la ampliación de oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres en todas las etapas de la migración y transformar la narrativa sobre las migraciones para reflejar los aportes importantes que hacen las mujeres migrantes y combatir los estereotipos dañinos sobre personas migrantes con diversa identidad de género. Todo eso requiere de informaciones y datos precisos que reflejan las experiencias de las mujeres y personas con diversa identidad de género en todas las etapas de la migración. Implica recolectar datos desagregados por género y sexo para después diseñar acciones que garantizan que las políticas migratorias funcionen para todos. Por ejemplo, los datos sobre la migración laboral que son desagregados por sexo y género pueden revelar desigualdades en las vías de migración existentes o en la participación laboral de mujeres migrantes. En base a estos datos se puede desarrollar una orientación política sensible al género que promueve el reconocimiento de capacidades de las mujeres migrantes e incremente las opciones laborales en varios sectores. Las políticas sensibles al género reconocen que el género afecta todas las etapas de la migración, desde los motivos que llevan a las personas a migrar, las vías disponibles, así como los encuentros con diversos actores e instituciones en el camino. El Pacto Mundial para la Migración reconoce las necesidades específicas de las personas migrantes. Hace un llamado para dejar de percibir a las migrantes solo como víctimas para empoderar y escucharlas. ¿De qué manera se puede consultar a las mujeres y personas con diversa identidad de género? Tomar en cuenta las perspectivas de mujeres migrantes y promover la participación de mujeres migrantes y otros actores clave fortalecerá la capacidad de migrantes de transformar la gobernanza. ¿Está en busca de herramientas para incorporar la perspectiva de género en la gobernanza migratoria? Explora el portal Género Más Migración hoy para aprender más.